Estas imágenes fueron grabadas por cámaras de seguridad instaladas en negocios en Ciudad Juárez, Chihuahua, y permitieron la detención de presuntos delincuentes, gracias a que están conectadas con el Centro de Respuesta Inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública de esta ciudad fronteriza. Actualmente, unas 800 cámaras de videovigilancia de negocios establecidos cooperan con la seguridad en la ciudad. Creo que no nos cuesta nada dar la mano en algún momento, que ellos pudieran utilizar los videos que se llegaran a grabar con las cámaras internas que tenemos, no nos costaría nada y ayudaríamos un poquito, nosotros estamos pensando en eso. Actualmente, la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez tiene instaladas unas mil cámaras del Centro de Respuesta Inmediata, y con ellas se realiza la vigilancia en toda la ciudad y esperan sumar cientos de cámaras más con la ayuda de los comercios establecidos en esta ciudad. Al final de cuentas es el beneficio mutuo, para nosotros es tener información y para ellos es tener un cuidado de nosotros hacia ellos. Es muy exitoso, pensamos que pudieran ser alrededor de tres mil cámaras. Aquí lo que nos está parando a poquito es el sistema de grabación, pero lo vamos a estar viendo, vamos a buscar proveedores para que nos bajen los costos y que la gente se anime. Los comerciantes también se han conectado con la red de vigilancia Sentinela de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua. Aquí ya tenemos varias cámaras o varias personas que han sumado sus cámaras en distintos puntos del Estado, principalmente en Ciudad Juárez es donde tenemos principalmente la suma de esto. La conexión de cámaras a los sistemas de videovigilancia de la policía ha logrado la identificación y captura de delincuentes que asaltan, roban e incluso han cometido homicidios en establecimientos comerciales. Francisco Javier Carmona, Noticias en Evas.